Hueles a fritanga. Hueles a chato. ¿ y si te ocurran un abrazo, eh? Tengo las costillas fracturadas He venido en cuanto he podido, sin tono haber llegado antes Hacías tonterías ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han dicho los médicos? Me acaban de hacer una resonancia Estamos esperando los resultados Pero tú te encuentras bien, ¿no? O sea, mejor, quiero decir Te encuentras mejor Mejor que justo después del atropello, sí Si estás intentando tranquilizármelo, lo estás consiguiendo Sí Estoy mejor Espero poder ir a casa en unos días ¿Cuánto más de algo oírte decir eso? Bueno, oírte decir cualquier cosa en realidad, ¿no? Te ha preocupado mucho, ¿eh? Creo que no he estado tan nervioso en mi vida Bueno, llevo un par de días sin tenerlo Sin dormir, o sea, ¿qué? Eso es estar pegado a tu cuello hasta que te recuperes No puedes ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a levantar y me vas a echar a patadas? Yo no Los de seguridad ¿No me van a dejar quedarme a dormir aquí? Es una UCI Bueno, pues como si es la ONU Alguien tendrá que cuidar de ti, ¿no? Erick, oye Siento que ya has tenido color de Tenerife por mí Vale, 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 vale No sigas hablando que seguro que no te viene bien Erick Y menos para decir tonterías Erick, escúchame Eres mi familia ¿Vale? ¿No pretenderás que yo esté ahí en Tenerife Sirviendo mojitos a los turistas Mientras tú haces aquí tirado? Vale O sea que no malgastes tus fuerzas En intentar convencerme Porque no lo vas a conseguir Si quieres que me vaya a Canarias otra vez Pues tendrás que ponerte bien pronto Y ya está Trato hecho Trato hecho Por cierto, me ha traído Mario en coche Y no lo han dejado pasar conmigo Pero bueno, me ha dado saludos para ti Y me ha dicho que eres un flojo Todos me han dado saludos para ti Que te recuperes y esas cosas, ¿no? He pasado por el pueblo y he visto bastante gente Pero no he visto a mi madre Y no sé nada de ella, la verdad ¿Qué pasa? Nada ¿Cómo que nada, Tirso? ¿Dónde está mi madre? Tu madre ha vuelto a Barcelona ¿Por qué? ¿Cómo que ha vuelto a Barcelona? ¿Por qué nadie me ha dicho nada? No me correspondía a mí decírtelo ¿Qué? Que no te correspondía, pero... ¿Qué ha pasado? ¿Cuando yo me fui estaba todo bien? ¿Habéis discutido? Tirso Tirso, ¿qué pasa? ¿Necesitas ayuda? Oye, oye Oye ¡Ayuda, por favor, un médico! Tirso, escúchame Háblame, háblame ¡Por favor, ayuda! ¿Estás bien? Oye, oye, oye Tienes que salir de aquí ¡Vamos! ¿Qué le pasa? ¡Sal! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ayuda, paúa! Tienes que salir de aquí